Madre, agradezco tu amistad Tu ternura y tu bondad Y el amor que tú me das Madre, llevaré en mi corazón El arrullo de tu voz Y el sentir de esta emoción Después de recorrer Tantos años en tu tren Ahora te va a quedar Otra vida que empezar Hora de disfrutar A tus sueños realidad A tu lado estaré Nunca te abandonaré Música Madre, tú me has hecho comprender Que hay camino por hacer Y que querer es poder Madre, agradezco tu calor Tus abrazos y tu amor Por ti tengo una ilusión Después de recorrer Tantos años en tu tren Ahora te va a quedar Otra vida que empezar Hora de disfrutar A tus sueños realidad A tus sueños realidad A tu lado estaré Nunca te abandonaré Nunca te abandonaré Tantos años en tu tren Otra vida que empezar Otra vida que empezar Hora de disfrutar A tus sueños realidad No puede, no puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede Disfrutar A tus sueños realidad A tu lado estaré Nunca te abandonaré No puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede En el VIP nos vamos a entender Porque hay billetes Pide que yo lo pago Yala, yo te loco por mancala Pero mira que mala Susiturita me mata Sabes que estoy aquí En el VIP Ella con sus amigas se tira pa' donde mí Ella está como él Me la quiero comer Al nombre de Santipa yo me quiero comer Ya tú meكlando No puede, no puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede, no puede SORMs Que eso nothing Sols Cuarto Suspé Gracias.